Comprometidos con apoyar a los gobiernos municipales y llevar desarrollo a las comunidades rurales del país, el presidente Jimmy Morales participó en la inauguración del edificio de la Alcaldía de Zipacate, Escuintla, donde también resaltó la realización de proyectos de infraestructura vial y atención que brinda el gobierno a la población local con alimentación gratuita. Estoy muy agradecido con Dios porque durante estos cuatro años me he permitido servirles desde la presidencia. Me enorgullece decirles, aquí está el trabajo hecho durante el camino transcurrido, dijo el mandatario. Por su parte, Carlos Munch, titular del Ministerio de Desarrollo Social, informó que Zipacate es el único municipio de Escuintla que cuenta con un comedor social, entregando hasta la fecha 105.000 raciones de alimentos. Este comedor reparte 600 raciones de comida al día, 250 desayunos y 350 almuerzos, atendiendo principalmente a niños. Munch enfatizó que en los bonos de educación y salud se han erogado 23 millones de quetzales para apoyar a familias en situaciones de pobreza en Escuintla y se entregaron 1,300 escritorios para ayudar a centros educativos del lugar. Para Deseate, me informo, Noe Pérez.